Bueno, contame lo de la alarma. Bueno, miren esta también. Es un invento nuevo también, una novedad a nivel mundial, que tiene que ver con las bicicletas. Ahora que en Córdoba se está poniendo de moda esta cosa tan linda de andar en bicicleta, es un sistema, inventaron, un dispositivo que se coloca debajo del asiento de la bicicleta. Y lo que hace es que, apenas que una persona intenta mover unos centímetros la bicicleta, cuando ese dispositivo está activado, comienza a sonar una alarma para evitar que te la roben. Entonces es un dispositivo muy original, que si lo usáramos acá en Córdoba, te digo que... Tendríamos sonido permanente. Tendríamos un sonido permanente, pero tendríamos menos robos también de bicicletas. Miren, ese es el... Ahí abajo del asiento, lo va a activar a través de un chavero que se lleva el dueño de la bicicleta, que era activado, más allá de que tiene un candado tradicional. Pero ustedes saben que uno de los robos típicos de bicicleta es que la levantan a esta bicicleta livianita y se la llevan de todas maneras. Bueno, ahora pasa un peatón, que se entusiasmó, la vio tan linda esta bicicleta. Linda y sola. Y miren lo que va a pasar cuando intenta moverla un centímetro nomás. Ahí viene el hombre, está estudiando... Es una chica, ¿no? Es una chica. Va y viene para ver si hay alguien. Ahí intenta. Miren esto. Es cuestión de un segundo. Empieza a sonar una alarma a un volumen altísimo, dejando en evidencia este intento de robo. Bueno, esta nueva tendencia en el mundo lo que intenta difundir es eso, ¿no? Que dejando la bicicleta ahí de modo muy tentador, quien se tiente va a pasar un papelón. Está bien. Es un nuevo dispositivo de alarma para el bicicleta. Se viene la alarma para el bicicleta. Ojalá que el inversor en la capa de la bicicleta. Habría que ponerle una de estas a la bicicleta financiera. A la bicicleta financiera.